Hola chicos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy estoy muy bien en un nuevo video para este canal donde hoy estamos en Buena Pizza, Gran Pizza, otra vez y han estado haciendo algunos cambios yo también he estado jugando ya voy, como pueden ver, ya voy por el día 22 del capítulo 1 y metieron un capítulo 2 y he comprado nuevos ingredientes así que vamos a comenzar a ver, las noticias ok ok a ver así que sigues con las viejas recetas de siempre, eh a lo mejor deberías llorarle a tu mamá para que te dé nuevas para que te dé unas nuevas que grosero, eh le voy a poner, lárgate de aquí y voy a hacer grosera yo también ¿por qué? ¿por qué? vale, me largo tampoco es que quería quedarme a ver tu trabajo de aficionado, la verdad ok, vale a ver ok oye, champiñones y aceitunas y aceitunas si te parece bien vale vamos a ver una de aceit... champiñones y aceitunas eh... chicos les quería decir que en este canal va a haber algunos cambios y es que estaré subiendo más este juego si me lo piden y... y también les quería decir que va a haber otra manera de llamarlos ya no les voy a decir chicos que quería decírselos de... desde que no subo video y si... eh... llevo unas cuantas... unas cuantas semanas ya casi un mes entero sin subir videos o eso creo no lo sé y... es por eso he estado pensando eh... los videos que voy a subir y eso eh... menuda pinta tiene es justo lo que necesito para mi mujer no me dejo leer bueno, no importa estaba diciéndoles eh... que ya tengo otra manera de llamarlos que no le voy a llamar chicos como todos he visto los youtubers que... que ellos hacen sus videos y... y... les llaman de otra manera y ya he pensado la manera en que los voy a llamar y los voy a llamar trrrrrrr gamers si chicos ustedes serán mis gamers así que gamers eh... si no te has suscrito a mi canal por favor suscríbete y... verás que voy a subir videos super buenos al canal voy a subir contenido super super bueno solamente tengo solamente tengo siete suscriptores y yo agradezco mucho porque eh... por... ya sé que no es la gran cosa tener siete suscriptores lo puede tener todo el mundo pero yo en este canal eh... bueno yo no he tenido otro canal que vaya tan rápido de suscriptores y además no he tenido otro canal de juegos eh... y yo agradezco mucho si quieres más contenido por favor suscríbete a mi canal y... dale like a todos mis videos y subiré más contenido una pizza de champiñoni champi... champiñoni ¿qué? champiñones y peperoni ¿ah? champi... ¿a quién se me ocurre eso? vamos a ponerle una pizza de champiñones y peperoni a veces cuando me piden pizzas así como de dos yo hago esto relleno relleno tres de peperoni y las otras tres del otro que me piden estoy hoy más trabada que nunca bueno solamente tengo solamente tengo dos videos de mi canal y con este serán tres y también quería decir decirles si le echas peperoni a la pizza hazlo de manera uniforme ok no entendí por ahora las cosas siguen siendo un desastre no tengo dinero ¿podrías ayudarme? sí vamos a ayudarle gracias en serio siempre hay que ser buenos así que vamos a ayudar a este chico y le voy a poner una pizza de todos los ingredientes no sé lo que le va a pasar con su estómago pero bueno así que vamos a ponerle una pizza de todos los ingredientes y me faltaría este que lo dejaré vacío o sea de queso y ya se me olvidó lo que les estaba diciendo bueno vamos a seguir jugando para que este video no se haga tan largo ok lo vamos a partir así muy bien a ver gracias muy bien puedes ponerme una pizza con cebolla lo siento no puedes tener una pizzería sin cebolla le dije lo siento chicos porque no tengo cebolla no no tengo ¿deje? no no tengo poderes veganos pero puede pero puedo pedir una pizza vegana ¿ye? al fin champiñones champiñones fruta y verdura sin queso ¿qué? basta con se enojó es que no entiendo basta con que prepares una pizza de salsa champiñones y así tú entonces vamos a ponerle una pizza de aceitunas ¿qué? aceitunas champiñones aceitunas últimamente me están pidiendo muchas aceitunas así que a esta gente le gustan mucho las aceitunas chicos comentenme aquí abajito si a ustedes le gustan las aceitunas a mi no me gustan lo siento no me gustan y ya me recordé lo que les estaba diciendo que les estaba diciendo chicos que agradezco mucho porque mi primer video de pizzería de este mismo juego tiene ya 40 vistas y agradezco mucho eso bueno mal no debería llevar queso no entendí pero llevamos mal ok he oído alguna vez de ponerle queso y salsa marina a la berenjena para que esté más buena pero nunca al revés ok por probar no pierdo nada una pizza de queso y berenjena de una pizza con una pizza de queso con berenjena ok comenten aquí abajito si ustedes han probado una pizza de berenjena yo nunca hasta ahora nunca vamos a ponerle la berenjena me doy un hueco vacío 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 y chicos díganme en los comentarios también si quieren que siga subiendo más este juego que a mí no sé ustedes me detiene mucho y bueno a ver voy a compartir esta pizza con ¿qué? voy a robarte quiero decir pizza ¿qué? solo dije pizza me iba a robar chicos lo lamento es que se me entró un anuncio y tuve que pausar el video si te gustó el video suscríbete al canal comparte y dale un like te quiero mucho besitos chao chau 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 chau